¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apasado! ¡Seguimos cinco minutos! ¡Aquí la policía! ¡Venimos el vehículo! ¡Aquí el parma! ¡Aquí el parma! ¡Aquí! ¡Sigue moviéndose, puede ser él! ¡Acaba de chocar con alguien! ¡No parece muy grave! ¡Aquí el parma! ¡Voy a por él! ¡Vaya a pasarlo! ¡Puedo llegar! ¡El vehículo ha atravesado el bloqueo! ¡No parece muy grave! ¡No! ¡No parece muy grave! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Esta persecución está causando muchos daños. Levantemos un poco el pie y acupémonos. Abo 2-9. Listo para ayudar. ¿Dónde me necesitas? No veo el sospechoso. Esperemos un poco. A la asunción de este refuerzo, el sospechoso fue visto por última vez en dirección norte por el enlace de Petersburg. Este aviso sigue siendo en código 6. Pasad a TAC 2 para organizar el perímetro. Encontraréis más datos en vuestras pantallas. Recibido, Central. Bravo 2 en camino para prestar ayuda en un código 3. Central, tenemos pruebas de un posible 10.50. Vamos a desplazar nuestro cuadrante hacia el sur. Puede que se nos haya escapado. No, 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 no. No, no. ¡Apocrimen! ...Nuncia! Háclenamos un poco mas. ¡No! ¡Apocrimen! ¡No! A todas las unidades que persiguen al sospechoso, tenéis que manteneros a los lados al aproximaros al bloqueo. 1067 en el centro. Nos vemos al vehículo sospechoso. ¿Alguna unidad terrestre lo tiene localizado? Por favor, ponemos el corriente. Nada de lo que informes. No reloce la velocidad, voy a chocar contra su coche, a ver qué hacen. ¡Ropiarlo! ¡Ropiarlo! ¡Toman la posición! ¡Atención! ¡Estamos en condición 5! ¡Condición 5! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a poner seguida la escucha. ¡Atención! Solo nos quedan los tanques de reserva. Nos queda poco tiempo de vuelo. Si el vehículo no es detenido en las próximas dos días tendremos que abandonarlo. Central, código 6 implicada en un accidente. Enviar inmediatamente un equipo médico a los civiles. 10-45, 10-45. Echaos atrás cuando yo intervenga. El sospechoso acaba de pasar. Código 3. Echaos atrás del domingo. Los herpes de Energía. Están cerradas así. Rep fourth de ahí... ¿FIERblack começou a laSmálvia? No vuela me puce. Falamos unless la dentro de él sum Bergado nace menos... Segunda, segura el sentimiento responsable. Muy bien, vamos tras él. Identificación de código 6 confirmada. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, patrúcia! ¡Adiós, patrúcia! A las unidades que se dirigen a la persecución, el sospechoso ha sido visto en dirección este, pasando el Hitler Field. Se trazará un perímetro alrededor de la zona. La coordinación se efectuará por TAC-C. 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a detenerlo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya está ahí. El número 2 en la Blacklist está a tu alcance. Toru, espera tu llamada. Conduce un McLaren. No tengo que decir más, ¿verdad? Acaba con él. No, no. No, no. No, no.